Dios al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y mánden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras, sed fecundos y multiplicados, y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, os servirá de alimento. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bien, con esta introducción en las Sagradas Escrituras, vamos a iniciar nuestro tema, se llama Formación para el amor y la sexualidad, y está visto desde la óptica cristiana. Hoy vamos a hablar de aquellos temas que a lo mejor se nos es un poquito complicado de tratarlos en la familia, pero veremos y les vamos a dar algunas directrices con las cuales las vamos a poder abordar con los hijos. Nos gusta mucho a mi esposa y a mí esta palabra, esta palabra la tomamos de su santidad Francisco, hagamos lío. ¿Qué significa hacer lío? Pues vamos a ver nuestras diferentes opiniones, pero vamos a escuchar qué es lo que opinan los demás sobre estas preguntas que vamos a hacerles a algunos de ustedes. Queremos que el tema sea movido, sea ágil, para que no nos estemos durmiendo. Les vamos a hacer estas preguntas a algunos de ustedes y nos van a respetar lo que ustedes crean. Ahorita apenas estamos iniciando el tema, sabemos que no somos expertos, entonces la temática de estas cinco o cuatro preguntitas se las vamos a decir a algunos de ustedes y ya nos dirán qué piensan, qué opinan de estas preguntas. Y bueno, así como en la escuela vamos a hacer a quien quiera participar y también va a haber premios, entonces allá afuera hay una camioneta que no va a haber premios, pero sí para que participen y se vayan motivando. Bueno, en lo primero lo que queremos enfocarnos es saber si ustedes entienden lo mismo sobre el concepto de educación sexual y de educación de la sexualidad. El que quiera participar, levante la mano, si no va a ser el dedazo. A ver, ¿quién quiere participar y convencer? Muchas gracias. ¿Entienden lo mismo como educación sexual y educación de la sexualidad? No, bueno, en cuanto a la sexualidad, siento que sobre tu cuerpo, ¿no? Hablando sobre un amigo bisexual, pues sí es como algo más entre, pues sí, entre el acto sexual. Gracias, ¿cuál es tu nombre? Gracias, Marisol. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Opinamos lo mismo? ¿Será diferente? Alguien dice, no, yo creo que Marisol anda un poquito por otro lado. Marisol, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, por acá. ¿Cuál es su nombre? Estoy pensando la respuesta. Pero vamos o menos por el mismo concepto que tiene Marisol, que sí son diferentes, usted los entiende igual. ¿Ambos son de educación, no? Es un hecho, pero la sexualidad y sexual, esa es la diferencia. ¿Si entiende como que es algo distinto o usted dice no? Solamente el sexual y sexualidad es la clave, no, pero realmente para mí es algo similar, pero no, no, claro. ¿Quiere apoyarme? Yo creo que, o sea, yo me entiendo por decir lo mismo. Es lo mismo, es el mismo concepto. Prismos, ayudas. Yo entendería como educación sexual, como lo que es la sexualidad y educación de la sexualidad, cómo llevamos a cabo nuestra sexualidad. Ok, muchas gracias. Así vamos a hacer el punto, doctor. Y mi esposo va a apoyar con esa pregunta. Bien, son, como ya lo dijo, son similares en cuanto a las dos, son la educación. Cuando hablamos de educación sexual, hablamos de todo aquello que tiene que ver con la anatomía, hombre y mujer, esa es educación sexual, hasta ahí estamos bien, ¿verdad que sí? Muy bien. Y educación de la sexualidad va más allá del género baronio, hembra, hombre y mujer. Educación para la sexualidad, acá tenemos unas lugares, ¿quiere pasar para acá? Educación para la sexualidad significa y abarca los sentimientos, la personalidad, los gustos, todo el universo que tiene que ver con la persona, no solamente la genitalidad o la diferencia entre los sexuales. ¿Sí queda bien esta pregunta, bien clara la respuesta? Bien, vamos a la segunda pregunta, dice, La auténtica educación sobre este tema debe ser sin tabúes, sin prejuicios, incluyendo el moral. A ver, aquí vamos a hacer un verdadero o falso. Levante la mano quien está de acuerdo con esta premisa, que la educación sexual debe ser sin tabúes, sin prejuicios, incluyendo el moral. ¿Quién dice que es verdadero, primero? ¿Quién dice que es verdadero? ¿Ok? Ahí termina la pregunta, ¿eh? ¿Quién dice que es falso? ¿Ok? ¿Y si tiene que incluir el moral? Exacto, así es. Vamos a ver en el desarrollo del tema, que la identificación sexual efectivamente debe de ser sin tabúes, debe de ser una información clara, porque a quien se la vamos a dirigir, son a nuestros primeros oyentes y los más importantes, que son nuestros hijos. Debe de ser sin prejuicios, lo que dicen, no es lo que dicen, es lo que es, pero se debe de incluir la moral, porque una educación sexual y una educación para la sexualidad sin moral, no es educación, es vulgaridad. Tenemos que hacer muy clara esta división y esta diferenciación. Hay muchos tipos de educación sexual, muchísimos. Lo que nos diferencia de los demás, específicamente, a nosotros los cristianos, los católicos, es que tomamos en cuenta este punto, la moral. ¿Sí queda claro? Es cierto, la educación sexual debe de ser sin tabúes, es muy cierto. La educación sexual debe de ser sin prejuicios, muy cierto. Pero debe de incluir la moral. Cuando no hay moral en la educación sexual, se vuelve vulgaridad, y es homologero. ¿Sí queda claro esto? Bien. Vamos al siguiente punto. Aquí también vamos a hacer un verdadero falso. Nos dice que el contenido de la educación sexual o de la educación de la sexualidad debe ser proporcionado por la escuela, los centros de salud, los medios de comunicación y los padres, en ese mismo orden. Levanten la mano a quien cree que este orden es el correcto. ¿Quién cree que es el incorrecto? ¿Quién nos ayuda a decir por qué? ¿En qué orden lo cree? Porque pienso que los padres somos los primeros que debemos educar a nuestros hijos antes de que les enseñen de una manera que no sea verdad. ¿Qué orden le daría este orden? Yo diría que los padres y... ¿Después? Después, yo solamente pondría en la escuela. ¿Después? No, ya. ¿Existiendo en un panorama en el que nos encontramos hoy en día en la actualidad en el que existen los medios de comunicación, en qué lugar pondrían a los medios de comunicación? En el último. ¿En el segundo? ¿Antes de la escuela? En el último. ¿En cuál? ¿Quién dice el último? ¿Correcto? ¿Correcto? Sí existe y no debemos omitirlo porque existe, es una realidad de todos nosotros en la actualidad. No se debe omitir, no se debe evadir, pero va a quedar hasta el último. ¿Por qué? Porque ahorita en el transcurso del tema vamos a ver que sí es importante que ellos lleguen ya con una idea formada para que cuando lo vean los medios de comunicación ni se expanden ni se engan esa cosquillita de hacer lo que está en los medios de comunicación, pero sí existe. ¿En dónde pondrían a la escuela? Segundo. Segundo. ¿En dónde podrían los centros? Segundo. Ok, muy bien. ¿Alguien variaría en otro orden? ¿No? ¿Les parece ese orden a todos? Muy bien. Pues, ¿qué creen? Tuvimos un pequeño error. El primer comunicador de la sexualidad, efectivamente, son los padres, la familia, papá y mamá. Si estos no están, entonces son los tutores. Aquí entran los abuelos, los tíos, las personas más cercanas en el núcleo familiar. Ese es el número uno. Número dos. Los centros de salud. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a aprender algo si no conozco mi anatomía? ¿Verdad? Tengo que primero conocer qué es lo que yo tengo y llamarle por su nombre. Ahorita lo vamos a ver. ¿Verdad? Que los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. ¿Dónde está el pene? ¿Dónde está la vagina? Si nosotros, ya como profesionales de la salud, nos fallan ciertas cosas. ¿Verdad? Ahora imagínense a quien no lo ha visto, a quien no lo conoce. Por lo tanto, la primera vía de conocimiento de la sexualidad son los padres. Después, los centros de salud, que también los centros de salud deben de comportarse de manera neutral. Esto quiere decir respetar el orden biológico hombre-mujer. ¿Verdad? Después sería la escuela, porque la escuela debe estar encaminada, según nuestro régimen de salud, en los países de primer mundo como México, la salud debe de ir encaminada con la escuela. ¿Sale? En países como Dinamarca, ya ven que tenemos un ejemplo de salud como el de Dinamarca, somos iguales en Dinamarca. La idea es que la educación vaya de lado con la salud, porque tenemos que educar para tener salud. Por eso es el siguiente. Y al último, los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, todos metemos la cuchara. ¿Verdad? Y ahora más con las redes sociales. Por lo tanto, orden. En resumen, los padres, después ¿quién es? Centros de salud. Centros de salud, después la escuela. Y al último, los medios de comunicación. Mándenme. Este, no estoy totalmente de acuerdo, porque los niños pasan la mitad de la línea de la escuela. Entonces, a lo mejor si a los centros de salud hicieran el esfuerzo de ir a dar clase a los niños, entonces a los niños podría estar en primera edad. En nuestra utopía, se supone, por eso es utopía, que los centros de salud van a las escuelas a hacer promoción de la salud en el primer nivel de salud. ¿Cómo lo hacen? Con las vacunas, con la prevención de las cargas, los bucados cuando les dan pastillitas, y ahí es la educación para la salud. En teoría se debería de hacer así, y nuestro país es un modelo de estudio. En teoría debe de ser así, pero en la realidad no se lleva a cabo. Yo también no estoy de acuerdo con la señora, en el aspecto de que, o sea, estás hablando del tema de los hijos, ¿verdad? O sea, en las escuelas donde empiezan, que uno les instruye en la casa, y empiezan a ver los temas, para el niño, el masculino, esto, aquello, porque en realidad, o sea, la edad que los llevamos a los hijos, los llevas a atención, ya sea a la hipogenería, a la edad, y no se enfocan en el, a esa edad cuando está el niño, no se enfocan tanto en el plan sexual, se enfocan como si es tu vacuna, de edad, y a lo mejor cuando pasan a la edad de adolescente, ya pues su información médica cambia ya a la sexual. Por eso yo ahí como que comparto más la idea con la señora, de que primero padres, y después a lo mejor a la escuela, por ese experto, o sea, ellos empiezan a identificar más fácil en la escuela, en la, o sea, las diferencias sexuales, que digamos en un centro de salud, en la realidad. Aunque deberíamos de hacer aquí un apartado, zapaterotos, zapatos, ¿verdad? Los maestros educan en las cuestiones académico-intelectuales, no en las cuestiones de salud. Que sí deberían estar preparados para dar la educación sexual, pero ahorita al final vamos a ver que la educación en nuestro país está secularizada, vamos a ver también este término, lo deberían hacer, pero no se hace así. El modelo que se nos presenta aquí, que es el modelo cristiano por el cual nosotros como católicos debemos optar, es este. Desgraciadamente no se lleva así, pero es muy cierto y muy real lo que ustedes me hicieron. Por favor. Ok. En este orden de importancia sería, siguiente. ¿Alguien sigue a hablar? Ok, este también va a ser un verdadero falso. El objetivo de la educación, de la sexualidad y de la educación sexual, es que lo hagan con responsabilidad nuestros hijos. ¿Quién dice que es correcto? O sea, el objetivo de educarnos sexualmente, tanto nosotros como nuestros hijos, es para que ellos lo hagan con responsabilidad. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? La que dice que no, ¿por cuál sería el objetivo que usted plantea para este material? La educación sexual. No es entonces que lo haga con responsabilidad, es para? Bueno, primero que se conozca y ya de ahí ya pueden tomar su decisión y les llega el momento. ¿Para ustedes ese sería un objetivo? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién le va a tomar una conciencia? ¿Me apoya por favor, te valido, diciéndome por qué sí es para que lo hagan con responsabilidad? Porque, bueno, en la actualidad, vemos que lo tienen un palco en la mano. Entonces ellos deben de reconocer la causa o la consecuencia que los puede llevar a traer en realizar el acto. Sí, hay incluso también lo que pueda aquí ir a un general, algo que puede llegar a tener a pensar. Así es, para niños, para que los conozcan, tanto las consecuencias que puede llegar a la parte. Pero eso me dice que no era para que lo hicieran con responsabilidad. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que ahorita, desde la primaria, les dan la opción a que lo hagan con responsabilidad, pero nunca educan por decir sobre la castidad, sobre la moralidad, sobre la moral, sobre la castidad, sobre que no es el tiempo. Para mí, en lo personal, considero que la edad de la primaria no es como para dar opciones al niño de si lo quiere hacer, o si lo quiere hacer con un niño, o una niña que es el cancerrativo, o etc. O sea, es decirle, mi hijo, no es tu edad, no es tu tiempo para entrar a la sexualidad. Entonces, ¿tú para qué enfocarías el objetivo de esta materia? No es para que lo hagan con responsabilidad, sino para que lo hagan con? Lo hagan con. No estamos hablando del acto sexual en este momento, en el momento estamos hablando del acto sexual. Sí, pero está bien en su idea, se enfocó un poquito más en el tema sexual, pero hablando de la sexualidad, ya que entendimos que un tema es lo sexual y otro es la sexualidad, el objetivo de este tema, de esta materia sería para que nuestros hijos hagan la sexualidad y lo sexual, el acto sexual, con responsabilidad o para que otra cosa, para que hablaste de que lo hicieran con? Con amor, con amor, con moralidad y que sea en el momento para lo que es, para la pro-creación también, pero ahora sí que es el momento. Es enfocándonos en un tema de acto sexual, enfocándonos en un tema de que es algo, ¿tú quieres que se conozca en su sexualidad? ¿Cómo para qué crees que sería? ¿Alguien por allá dijo para que se conozca? Yo dije para que se conozca. ¿Para qué otra cosa sería? Que nuestros hijos sepan de su sexualidad. Para que se cuiden. Para que se cuiden mayor. ¿Para que tengan respeto? ¿Para que tengan respeto hacia ellos o hacia quienes? A ellos. ¿Y hacia su matriz? Sí, mamá. ¿Alguien más que quiera dar una opinión? ¿Por cuál es un concepto que ustedes hacen? ¿Por esto es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos? Pues para que no nos confundan, como está ahorita, que yo quiero ser, perdón, respeto, que yo quiero ser niña, que yo soy niño, que yo quiero ser en el gesto. Para que no tengan una confusión de conceptos. De que si yo nací varón, yo nací hembra, entender primero qué soy como varón o qué soy como hembra para después tener miles de conceptos que vendrán de los sectores de salud, de los medios de comunicación, de las mismas escuelas, de los amigos. La respuesta a esto, bueno, ya lo dijeron, el que lo hagan con responsabilidad no significa el acto sexual, sino que conozcan su sexualidad. La respuesta a esto, y la número uno, nos la van a decir los agentes del pastorado. ¿Qué es el cuerpo humano para el cristiano, para el católico? El cuerpo humano para el cristiano es el templo vivo del Espíritu Santo. Ese es el número uno que debe de saber todo niño. Todo cristiano bautizado debe de saber que el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. Pero, ¿qué quiere decir que sea templo del Espíritu Santo? A ver, ¿qué nos imaginamos que es el templo del Espíritu Santo? ¿La parroquia o qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿No lo saben? ¿Qué se imaginan ustedes? Pues, de alguna manera, no sé si tiene que ver con la moralidad. O sea, el que sabe uno que está bien o está mal, bueno, eso es lo que yo me he dicho. ¿Así es? Muy bien. Pues, eso se refiere a que en nosotros, al ser el templo vivo, tenemos que dejar actuar al Espíritu Santo a través de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestro... Ok, fíjense que muchas de las ocasiones, nuestros hermanos protestantes nos cargancian los términos. ¿Qué quiere decir esto? Han escuchado ustedes en la New Age que dicen, mi cuerpo es mi templo, tu casa, mi casa es mi templo. ¿No han escuchado que dicen eso? ¿De dónde lo habrán sacado para que lo hubieran desviado? De las Sagradas Escrituras. Mi cuerpo es templo, pero no es cualquier templo, y yo no soy el Dios del templo. Mi Dios es Cristo que habita en mí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se debe tener un templo? Limpio. ¿Qué más? ¿Ordenado o desordenado? Ordenado. Que cada cosa esté en donde debe funcionar, ¿verdad? Porque ¿qué tal si poco de coro en el lugar del presbiterio y el presbiterio en la nado? Pues ya no, ¿verdad? Allá hay un desorden. ¿Sí se entiende esto? Sí. Debo de entender, número uno, mi sexualidad, conociendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el niño no lo sabe. Lo deben de saber los papás, y transmitírselo a los hijos. Porque después vamos a tener problemas con la moral. ¿Verdad? Vamos a ver qué es esto. ¿Qué entendemos por estos términos? Número uno, a ver, agentes de pastoral. Estos tres cositas que están aquí, ¿qué son? Virtudes. ¿Virtudes qué? Teologales. ¿Verdad? Y antes de ser virtudes teologales, estamos esperando que nos lleguen. Ya estamos esperando que llegue el Pentecostés. ¿Algo tienen de relación a estos? ¿Qué son? Los dones, los frutos del Espíritu Santo. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, debo de pedirle al Espíritu Santo que me conceda estos frutos, para convertirlos en virtudes. Porque puede que los tenga como virtud, pero que no de frutos. Porque Dios, cuando ustedes y nosotros nos confirmamos, en abundancia y en plenitud, nos regalaron, ¿cuántos dones? Ciertos. ¿Cuántos? Ciertos. ¿Sí nos acordamos cuáles son? Sí. ¿Cuáles son los siete dones del Espíritu Santo? Fortaleza. Fortaleza. Sabiduría. Ciencia. Entendimiento. Santo temor de Dios. ¿Qué más? Piedad. Piedad. Consejo. ¿Verdad? Esos son los siete dones. Se nos va a poner más difícil. No se crean. ¿Cuántos frutos son? Dos. Dos. ¿Cuántos? Dos. ¿Seguros? ¿Seguros? Sí. Y tal, es el número uno. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo y cuántos son? Aquí les presento a dos frutos, que son la castidad y la templanza. Dos frutos importantes del Espíritu Santo. Ya los conocemos de nombre. ¿A qué se referirán? ¿Qué será la castidad? ¿Qué se entiende por castidad? Ayúdenme. ¿Qué entiende usted por castidad? Yo entiendo. Creo que es conservarnos hasta el matrimonio virgen y hasta el hombro de una mujer para la pared. Muy bien. ¿Por acá? ¿Qué se entiende por templanza? Templanza, a veces, este, tener esa, ¿cómo se puede decir? Esa, eh, o sea, ser fiel a las cosas que están haciendo ser, este, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? O el tenor. Exacto, la fortaleza, ¿verdad? Tiene algo con referencia a la fortaleza. El pudor. ¿Qué se entenderá por el pudor? ¿Qué será? Hoy en día sabemos, es que podemos decir lo que creemos que es. ¿No sé qué? Pues, no sé, más cuidadoso en los ciertos créditos. ¿Como en qué? Tengo tu dolor en cuidar mi cartera. ¿Será eso? ¿Qué será tu dolor? ¿Cuidado en qué? Pues, en tu corazón, en tu templo. Así es, en tu templo. Bien, pues, vamos a ver. ¿Alguien más que me quiera decir qué se entiende por castidad, por templanza, por pudor? Vamos a ver cuáles son las definiciones. Número uno. Vamos, presidente. ¿Cómo? La castidad. La castidad consiste en el dominio de sí, en la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona. También la castidad cristiana supone superación del propio egoísmo y la capacidad de sacrificio por el bien de los demás, nobleza y lealtad en el servicio y en el amor. Vamos a utilizar el propio traducto para no estar aquí por tanta maraña. La castidad supone que vas a superar ese deseo que por naturaleza tiene el ser humano y además vas a tener la capacidad de sacrificio para dominar tu deseo en ese momento por el bien de los demás, es decir, por la moralidad de la familia, por tu bien propio, la nobleza y la lealtad en el servicio de los demás, tanto como para mí como para los demás. ¿Cómo puedo decir tanto para mí como para los demás? Yo como mamá o como papá. ¿Por qué para mí y para los demás? Porque ¿quiénes son los ejemplos de los hijos? Entonces ahí entendemos el concepto de tanto para mí como para los demás. Yo no puedo ir a profesar algo y no estar ejecutando, ¿no? No puedo estar dando, no dando un ejemplo de lo que te estoy diciendo que hagas. Entonces es un sacrificio propio hacia los demás, pero también, sí, propio para los demás. Y vamos a bajar un poco más el valor. No me enojo si le toman foto, ¿eh? Esta información es de importancia y se la pueden quedar ustedes. Entonces la castidad no es para el matrimonio nada más. La castidad es para el soltero, para el que está en el matrimonio, para el religioso, para el consagrado, para el niño, para el joven, para el adolescente y para el anciano. ¿Para quién es la castidad? Para todos. En resumen, entonces, ¿qué es la castidad? El dominio del sí. No solamente del instinto del impulso sexual. La castidad sí tiene que ver con lo sexual. Porque quien domina su cuerpo domina su vida. Pero no es solamente el instinto sexual. Se debe ser casto también de pensamiento. Se debe ser casto también con el vocabulario. Se debe ser casto con los gestos. La castidad no es solamente esperarte hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Vamos a borrar esas cosas. Es parte de, mas no es todo. ¿Sí queda claro esto? Y decimos que lo hacemos por la superación del propio egoísmo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no soy casto, entonces estoy siendo egoísta. ¿Y por qué estoy siendo egoísta si no estoy siendo casto? Pues porque el placer es solamente para mí. Aquel que no tiene castidad, está siendo hedonista. ¿Y qué quiere decir hedonista? Que busca su propio placer. Pero en cambio, aquel que es casto, por ejemplo, en el matrimonio, disfruta del placer con su esposo, con su esposa. Aquel que es casto en la vida soltera, disfruta de su castidad. Aquel que es casto, siendo sacerdote, siendo religiosa, ofrece la castidad por un bien más alto. El servicio y el amor se privan de lo sexual, se privan de todo aquello que va a manchar su alma por el reino de los cielos. ¿Sí queda clara esta definición de castidad? Que no solamente es que no tenga relaciones hasta el matrimonio. ¿Hombre puede ser casto? Claro. ¿Quién es el mejor ejemplo de castidad en la iglesia? San José. San José. ¿Sale? Y este término queríamos como que ustedes lo tuvieran muy presente, porque sabemos que es un término que en la actualidad está en peligro de extinción. ¿Por qué? Por la misma sociedad, por los medios de comunicación, porque allá en la prehistoria, toda mujer casta, el hombre casto se respetaba. Y era algo admirable, algo digno del ser humano, algo digno de una persona. Ahora, en la sociedad critican a la persona que se mantenga casta de pensamiento, de sexualidad. ¿Ustedes han escuchado esas historias que yo estoy contando? De que critican a las personas, a las niñas que dan, ¿y a poco tú no habías nada de nada? Uy, pero si ya tienes 15 años. Entonces, ahí los padres tenemos la responsabilidad de ensalzar este término de decirle no. El mundo lo está haciendo común, pero no es normal. Una cosa es la normalidad y otra cosa es que el mundo lo haga común, ¿sí? Siguiente término, la templanza. Y aquí dice que la templanza es una virtud que se refiere a la capacidad de controlar nuestros deseos y pasiones y actuar de acuerdo con la razón y con la moral. Vamos a tener cuidado en este término. Según la Biblia, la templanza es una característica esencial para vivir la vida plena y agradarle a Dios. Y me quiero centrar en controlar nuestros deseos y pasiones y actuar de acuerdo con la razón y con la moral. La templanza es una de las características que nos diferencian los animales. El animal no controla su instinto sexual ni su instinto para defenderse. Si me golpeo, vean el carro cuando salgo y me agarro a golpes, tengo que tener templanza a ver qué fue lo que pasó. Un animal no, si lo pateas te va a agredir, el animal no dice, ¡ay, me pateó por accidente! La templanza nos hace diferentes porque tiene el tinte de la razón y la moral. Debe de haber una causa por la cual yo pierdo la templanza y debe de haber una causa por la cual yo no tenga moral, que puede ser desde la infancia. Es la importancia de los padres. Hay que tener cuidado en esto. Nos quedamos aquí con que la templanza es una virtud que se refiere al control de los deseos y las pasiones, haciéndolo de manera razonal y moral. Siguiente. El pudor es la virtud de respetar y proteger la intimidad personal y la dignidad propia y la ajena. Va más allá de la modestia en la vestimenta y el comportamiento y se relaciona con la santidad del cuerpo humano como templo de Dios y el respeto por la integridad física y emocional de uno mismo y de los demás. Traducido, no solamente es el tema de cómo me visto, no solamente es el tema de cómo me veo, no solamente es el tema de cómo yo siento, sino también hacia los demás. Respetar la intimidad de los demás también es tener pudor. El no llegar y creer, es que mi hija está chiquita, Diego tiene 12 años, ha sido siempre a mi hija, Diego y hago la regadera. Eso también es tener pudor, pudor hacia los hijos. ¿Por qué? Porque están cambiando, porque están pasando etapas. ¿Y se va a sentir agredido o se va a sentir agredida? Claro que se va a sentir. ¿Por qué? Porque estoy pasando una línea. No deja de ser mi hijo, no deja de ser mi hija, claro que no. Es un respeto, pero está cambiando y en su proceso tiene que tener un pudor, tanto yo hacia ellos como ellos hacia mí. Y aquí me quiero centrar un poquito en que hay una delgada línea entre el pudor y el respeto. Hace algún tiempo nos dicen los medios de comunicación, es que ¿por qué la gente se escandaliza cuando las mamás quieren darse no materno en la calle? Que eso no es pudor. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Se podrá darse no materno en la calle? Claro que sí, porque el bebé necesita ser alimentado, ¿verdad? Pero no hay que cruzar la delgada línea. ¿Cuál es la delgada línea, señoras, señoras? La intimidad, el pudor, ¿verdad? Porque luego nos quejamos porque, ay, es que la señora le estaba dando pecho al bebé, pero pues acá todo de afuera pasó el señor, se le quedó viendo, pues como no quiere, ¿verdad? No estoy justificando el acto, no estoy justificando el acto, pero la ocasión no se ha dado, ¿sí o no? Bueno, tenemos que tener bien abiertos los ojos. En cierta ocasión, dentro del hospital, nos llegaba un papá que llevaba a su hija, la hija tenía nueve años, el papá, pues ya, se trató un granote, nos decía, no, es que yo le enseño, le doy educación sexual a mi hija, ah, sí, ¿cómo lo hace? No, pues es que, pues yo me quito los pantalones y le enseño, mira, esto es lo del hombre, esto es lo que tenemos, para que cuando tengas un novio no te quiera enseñar. Yo ya te dije, ¿eso estará bien? No, porque no hay pudor, ¿y qué crees? Eso es acoso también. Entonces hay que tener cuidado con la delgada línea que hay entre el pudor y el respeto, ¿sale? Hay que enseñar a nuestros hijos a que sean pudorosos, pero nosotros tenemos que tener pudor, porque si ellos no ven el pudor en mí, entonces ¿cómo no te lo van a aprender? ¿De la vecina? ¿Qué está por que yo? ¿A qué rosa? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, porque como lo decía mi esposa, va más allá de solamente la vestimenta y el comportamiento, se relaciona con la santidad del cuerpo humano. ¿Qué dijimos que es el cuerpo humano? El templo del Espíritu Santo. Bien, la educación, que es un perfeccionamiento interior del ser humano, se realiza mediante relaciones interpersonales, aquí no me voy a detener, esto es algo que ya conocemos, ¿cómo son las relaciones interpersonales para la educación? La escuela, la secundaria, la primaria, en la que tienen que haber relaciones obligatoriamente, interpersonales que existen en la familia, en su mayor variedad, continuidad y profundidad. El primer sistema de educación para nuestros hijos, ¿cuál es? La familia, los padres. La familia y los padres. A los padres les corresponde especialmente la obligación de hacer conocer a los hijos los misterios de la vida humana. Esto responde a la pregunta que vimos en las diapositivas anteriores, ¿se acuerdan? ¿De quién es la primera responsabilidad de la sexualidad? De los padres. No es el tío enfermero, de la tía doctora, de la vecina que tiene hijas que ya crecieron y ya pasaron por eso, es responsabilidad de los padres orientar a sus hijos sobre la sexualidad. Ahorita vamos a ver cómo. En la familia se forma el hombre en un doble sentido. ¿Cuál es este doble sentido? El sentido biológico y el sentido espiritual. Yo como padre debo de ser la primera educación para mi hijo de decirle, esto no se llama así, se llama pe, esto es vagina. Estos son glúteos, estos son senos, pero lo vamos a ver más adelante cómo. Eso no se lo vamos a decir a un niño de preescolar. Ahorita vamos a ver cómo se lo vamos a decir, porque hay formas y hay maneras para no caer en la vulgaridad ni en la desinformación. ¿Sí queda claro esto? De esta diapositiva quiero que se quede nada más lo primero. Es responsabilidad de los padres que los hijos tengan esta educación y que en la familia se forja el doble sentido del hombre, el sentido biológico y el sentido espiritual. Que debería decir primero el sentido espiritual, porque ya dijimos que el primer paso del conocimiento de la sexualidad es que el hijo sepa que es templo de él, el Espíritu Santo. La educación en el valor del amor y la sexualidad es un deber de los padres, pero también es un derecho de los hijos. Son muchos los padres que se reconocen incompetentes para tratar con altura, exactitud, naturalidad y oportunidad los temas de la sexualidad. Aquí hay que tener mucho ojo en esta parte en la que dice, son muchos los padres que se reconocen incompetentes. Y los padres dicen, no, pues yo ni sé qué le voy a decir, mejor que lo vea en la escuela. No, pues yo ni sé que le pregunte a su amigo, su amigo le dice todo. No, pues yo ni sé, déjalearlo al doctor. ¿Para qué? Para que lo traten con exactitud, naturalidad y oportunidad. O sea, en el momento oportuno, lo que decía mi esposo. No le vas a hablar a un niño de tres años de cuando te preguntan, la típica pregunta de mamá, ¿cómo nacen los bebés? Y le dices todo el rollo que se hizo al bebé, cuando en realidad él nada más quiere saber cómo nacen güeritos, morenitos, ojos azules y tú ya te fuiste a otro mundo. La oportunidad, el momento oportuno. Se debe tomar en cuenta los aspectos técnicos, informativos, los aspectos morales, los valores, las motivaciones que le hacen surgir esas preguntas a tus hijos, la actitud que tiene tu hijo en ese momento para hacerte esa pregunta, las costumbres que se tienen en la familia, llegando hasta la propia forma de vivir en el matrimonio, o sea, el ejemplo de nuestros hijos somos nosotros el matrimonio, la propia relación del hombre-mujer, del hombre y la mujer, y la propia sexualidad. Aquí yo solamente quiero hacer paréntesis en el aspecto y la motivación a la pregunta que puede tener el hijo. Porque el hijo me puede preguntar, oye mamá, ¿y para qué sirve el pene? ¿Para qué sirve la vagina? ¿Qué tengo que responder yo? ¿Dónde lo viste? ¿Quién te dijo? Y esto me remonta al Génesis. Cuando el Padre, el Creador, nuestro Dios, le pregunta a Danieva, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje que acabamos de leer? Muy bien. Hay que hacer esas preguntas a los hijos y conocer de dónde vienen, cuál es la raíz. No vaya a ser que se nos esté murtiendo el bandido por el boquete, ¿verdad? ¿De dónde viene esa pregunta? ¿Cómo viene la curiosidad? Si responder, pero responder con inteligencia. Tú eres el adulto, el niño está conociendo. ¿Sí queda claro esto y por qué lo digo, verdad? Principios generales sobre la información respecto a la sexualidad. Esto es lo que me importa mucho que ustedes se lleven a casa. Número uno, todo niño es una persona única e irrepetible y debe recibir una información individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos niños, uno de 8 años y otro de 16, que ya no son tres niños, sino adolescentes, pero todos están en educación sexual, no les voy a pasar la misma información. Tampoco le voy a pasar la misma información al niño del preescolar. Y aunque sean dos niños con la misma edad, pero de diferente familia, tampoco puedo. La información sexual y de la sexualidad se tiene que hacer de manera individual. Aunque yo tenga a mis dos hijos, es que van a hacer dos pláticas, ni modo. Porque puede ser que un hijo ya sepa más que otro, o que el otro no sepa lo que sabe el otro. Y entonces voy a abrir puertas a la curiosidad mal encaminada. ¿Sí queda claro esto? Tengo que tener bien en cuenta la edad de mi niño y que es una persona individualizada, y no dar las cosas por supuestas. ¿Qué quiere decir esto? Ah, es que a lo mejor él ya sabe. Ya sabe qué es esto, ya sabe qué es el otro, ya sabe para qué. No, 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 no. Debo de empezar por el principio. ¿Sí queda claro esto? Punto número dos. El proceso de madurez de cada niño como persona es distinto. Por lo cual, los aspectos tanto biológicos como afectivos que tocan más acerca de su intimidad deben ser comunicados a través de un diálogo personalizado. Volvemos casi casi al primer punto, en el que vamos a decir, ¿se acuerdan que decía que era una obligación de los padres transmitir, pero un derecho de quién? De los hijos. Aquí, porque dice que tiene que ver tanto el aspecto biológico y que cada niño es diferente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se dicen, a mi hija le voy a enseñar cómo se debe de cuidar para cuando haga el acto sexual. Pero a mi hijo le voy a decir qué es lo que debe de hacer. Tiene que ser individualizado, pero distintivo, y no tengo que discriminar. Que a mi hija no le voy a decir ciertas cosas, pero a mi hijo sí. Porque él tiene que ser más vivo, pero ella también se tiene que aliviar. No, es individual, pero la información tiene que ser integral para los dos. No debo discriminar en ninguno de los dos géneros. Sí hacer el tema técnico o el tema en el momento oportuno a cada una de las edades, pero sin distinción. La dimensión moral debe formar parte siempre de las explicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a la pregunta. Si yo no sé cómo dirigirme a mi hijo, a mi hija, para comenzar estas pláticas, ¿tú qué sabes de esto? ¿Tú qué conoces de esto? Hay que tener mucho cuidado en eso. Y llamarle a cada cosa por su nombre. ¿Qué quiere decir esto de la dimensión moral? A que no le ponga sobrenombres a los genitales, a que no hable por sobrenombres a las personas, ¿verdad? Porque luego los niños preguntan, ¿y qué quiere decir que le digas a la persona que es una esto? ¿Y qué quiere decir que le digas a la persona que significa esto? Hay que tener mucho cuidado con los términos que utilizamos, ¿verdad? No usan términos técnicos porque son niños, pero sí bajar un poquito nuestro nivel para que ellos lo puedan entender, pero hacerlo en el orden moral. ¿Sí queda claro esto? La educación a la castidad y las oportunas informaciones sobre la sexualidad deben ser ofrecidas en el más amplio contexto de la educación, enfocada siempre en el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de enfocar las virtudes que acabamos de ver de la castidad, de la templanza, del pudor, que estén encaminadas siempre al amor. Y número uno, al amor a Dios. Y número dos, al amor propio. Número tres ya será al amor de relación con alguien más. ¿Por qué? Porque si solo lo encamino al tema sexual, estoy aventando al niño a que se pase a etapas que todavía no le tocan. El primer orden del amor es el orden a Dios, y después el orden a mí, y después el orden hacia los demás, hablando del tema sexual. Número seis, uno de los objetivos de los padres en su labor educativa es transmitir a los hijos la convicción de que la castidad en el propio estado es posible y genera alegría. Lo que ya veíamos sobre la castidad. La castidad es para todos. Todos podemos ser castos. El sacerdote, el religioso, el matrimonio, el soltero. Y esto no debe de ser, ay, pues es que no puedo hacer esto, es que soy casto. No, a ver, ¿qué entiendes por castidad? Ahí es donde vamos a explicarles lo que ya acabamos de ver de la castidad. La castidad debe de ser alegre, no debe de ser un tema triste. Y hay grupos que nos ayudan a nosotros como padres, porque nosotros todavía no somos padres, pero los padres, por ejemplo, el grupo de BAE, el verdadero amor es Pera, que les ayuda a los jóvenes católicos a diferenciar sobre las distintas áreas, comenzando desde el noviazgo. La importancia del noviazgo, la importancia de las relaciones sexuales en su tiempo, la importancia del matrimonio, la importancia de que ellos elijan hacia qué vocación se quieren dirigir, y no solamente a la vocación matrimonial. Él se ve también de los padres promover todos los tipos de vocaciones. No solamente tengo que estar cerrado, ají mi hijo no se va a casar para dar miemientos, no. Mi hijo también puede ser sacerdote, mi hija también puede ser religiosa, y puede ser feliz en la vocación que él elija. ¿Sí se entiende esto? Finalmente, los padres deben de dar una información con extrema delicadeza, pero en forma clara y en tiempo oportuno. Hace rato mi esposo hablaba de que no es lo mismo que a un niño de kinder, digas que tienes un pelo, una vagina, a un adolescente. El lenguaje, lo técnico con lo que te diriges a tus hijos, va a ir en función a su edad y a las etapas que esté pasando. Por ejemplo, una de las bibliografías que teníamos para este tema, decía que el hecho de que cuando los niños van creciendo, pero una niña de 12, 13 años le sigue diciendo, ay tu conchita, o al niño, ay tu pollito, o los miles de sobrenombres que le ponemos a los genitales masculinos y femeninos, genera inseguridad en el ser humano, en el infante, en el adolescente, porque ya no puede dirigirse hacia su sexualidad con los nombres correctos. Y entonces cuando se enfrenta a estos temas, ella ubica a su conchita, no ubica a su vagina, él ubica a su pollito, no ubica a su pene. Y es difícil afrontar estos temas en la sociedad por la inseguridad que se va generando, por el tabú, por el prejuicio, por todas las ideas que se van malformando, por no tener una educación sexual, una comunicación sexual temprana en su casa. Métodos recomendados para poder llevar a cabo estas pláticas con los hijos. Número uno, es el diálogo personal entre los padres e hijos. Ahí quisimos poner esta imagen en la que queremos pensar que el padre está al pendiente de su hijo, que le está preguntando, que está al pendiente de su hijo, que no está dejando que el hijo crezca solamente con el celular, la computadora y la televisión, y el nexus, ¿verdad? Hay que tener diálogo con los hijos para ver cómo están, cómo se sienten, qué dudas tienen, qué es lo que conocen. Como matrimonio, ustedes y nosotros debemos beneficiarnos de la experiencia de los otros. ¿Y qué quiere decir de la experiencia de los otros? Que yo debo de juntarme con matrimonios que vayan hacia mi mismo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no le puedo preguntar de sexualidad a aquel que no lleva una sexualidad bien encaminada. ¿Sí me explico? Porque no voy a tener el resultado del objetivo al que yo quiero. puedo beneficiarme de la experiencia del grupo de matrimonios, puedo preguntarle al sacerdote, puedo preguntarle incluso a alguien profesional, si hay dudas que yo como padre desconozco, pero que de personas que vayan hacia mi mismo objetivo, porque también puede ser que haya profesionales de la salud, o psicólogos, que se vayan por otro camino que no sea el cristiano, que no sea el católico. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre, si yo voy a pedir ayuda, que sea de alguien que tenga mi mismo objetivo. Y esto ocurre también en el matrimonio, en las amistades matrimoniales. Si yo voy a pedirle un consejo a aquel que ya se separó sobre mi matrimonio, ¿qué me va a decir? Pues no lo aguantes. ¿Sí o no puede pasar eso? Entonces tengo que ir hacia personas que tengan mi mismo objetivo, hacia matrimonios católicos, hacia personas católicas, hacia personas que sepan de esto, sobre todo, si no lo pudiera hacer así, hay que utilizar los recursos aprobados por las autoridades eclesiásticas. Hay muchísimos, muchísimos, desde encíclicas, el texto del Papa, de donde nosotros sacamos una fuente, fue la Familiaris Consorcio, que se la recomendamos. Y otro punto, la formación moral de los hijos, la formación moral, ya le dijimos que se debe de ser en casa, con pudor, la formación religiosa de los padres. ¿Cómo no quiero que mi hijo ande allá en la calle, enseñando, haciendo cosas que no debe, si yo como padre, no le doy el alimento espiritual? ¿Cuál? Ah, es que a mi hijo no le gusta ir a misa. Ah, mira cuando le nazca. Pues no, es mi obligación, hacerle la invitación al hijo, para que vaya conmigo, y yo ir con él, ir acompañados al encuentro del Señor. Yo, no puedo exigirle a mis hijos, algo que yo no tengo. Y la formación religiosa, es bien importante, y nos ayuda sobre todo en estos temas. Yo, por ejemplo, allá con los papás, cuando tengo las juntas de los sacramentos, me gusta mucho decirles a los papás, miren, si ustedes no van a misa, no esperen que sus hijos se estén enamorados de misa, que sí pasa, porque he tenido alumnos en la pastoral, que sus papás les se paran de misa, pero ellos sí van, a ellos sí les gusta, pero es más difícil. Es mejor cuando ven a los papás enamorados de Cristo, cuando ven que los papás van en familia a misa, cuando ven que el papá se está rompando, son las 8 de la mañana, aquí en esa misa, lo primero que sea en el día, pues ni modo, ya son las 8 de la noche, hay que ir a misa para no quedarnos sin misa, que los hijos vean, que los papás se preocupan, por tener el precepto dominical mínimo, ¿verdad?, por rezar el rosario juntos, ese dicho tan hermoso, la familia que reza unida, permanece unida. evitar la educación sexual secularizada y antinatalista, punto bien importante en la educación secularizada, lo decíamos al principio, la educación secularizada, la que nos quieren meter por todos lados ahorita, con nuestro presidente estrella. ¿Alguien ha escuchado un artículo de género no binario? ¿Sí? ¿Qué es el género no binario? Ni hombre ni mujer, dice. ¿Cómo les tenemos que decir ahora? Niñes, EIE, el padrino, eso es una educación sexual secularizada, algo que la sociedad está normalizando, pero no, pues eso no existe, pero al final, tanto en la escuela, como en los libros de texto, como en los medios de comunicación, no es que no le digas a ella, es que ella ya se identifica como EIE. Eso debemos evitar, para que cuando nuestros hijos se afronten a un Instagram, a un Facebook, a un Twitter, y vean que ya hay EIEs por ahí por el mundo, ellos digan, no, yo soy EIE, yo soy EIE, y yo me identifico como hombre, y yo me identifico como mujer, y hoy no me, o también, ¿quién no sabe ya de todas las LGBTTU? ¿Cuántas letras lleva ya? Toda la becedaria ya lo tiene completo. ¿Por qué? Porque empezó el bisexual, perdón, el homosexual, después hizo bisexual, después es transexual, después es pansexual, ahora es transespecie, ya no se identifica como humano, mañana es caballo, mañana es perro. Nosotros los padres, tenemos que estar formados, y bien firmes, en nuestra educación sexual, y sexualizada, para poder transmitir a nuestros hijos, la seguridad de no, tú eres un niño, tú eres una niña, tú tienes un pene, tú tienes una vagina, tú tienes estos derechos, tienes estas obligaciones, por el que la gente anda por allá, sintiéndose perro, no, esa educación la perciben ellos, porque acuérdense cómo contagiamos a los demás, cómo es que tú contagias a alguien, así es lo que, por ejemplo, por ejemplo, entonces, ¿qué está pasando en la sociedad? Todo el mundo está con sus ideas locas, pues se están contagiando las ideas locas, en lugar de que llevemos los valores, de familia, las costumbres de familia, y sobre todo lo que es mi esposo, la formación religiosa, que ayuda bastante en esto. Bueno, esto lo vamos a ver muy presente, y sobre todo, se ve mucho en los gobiernos populistas, en los gobiernos comunistas, en los que tú eliges lo que quieres ser, tú tienes la elección, casi casi dicen, tú eres Dios para que te pongas de sexo, esto no lo estamos diciendo en Cristina ni Yoxal, esto lo dicen las regaladas escrituras, varón y mujer los creó, varón y mujer los creó, y de ahí no se salen, esos son los únicos dos géneros. Y por último, antinatalista, ¿qué quiere decir eso? Yo ya no quiero tener hijos, mejor voy a tener perros, conejos, yo ya no quiero la responsabilidad de los hijos, el aborto, mi cuerpo, mi decisión. Te pregunto que no importa, porque te vas a destruir tu vida, eso es algo ya muy común en la sociedad, no es que mi hija para que no batalla, mejor te aborte, ya está legalizado, el gobierno ya permitió que ya cualquiera pueda tener una voz. Hay que tener mucho cuidado en eso, y si se da el caso, hay que recorrer a las instancias que nos pueden ayudar para no creer en esto. Y por último, retomando un poquito la diapositiva, en donde dice que hay que beneficiarse de la propia experiencia de los otros, algo muy importante es, por ejemplo, esto, generar redes de apoyo, lo que los psicólogos traen como muy en auge, generar redes de apoyo, ¿y qué es una red de apoyo? una escuela de padres que van encaminados hacia un mismo fin, hacia un mismo proyecto que es educar a los hijos. Entonces, si yo tengo una duda, pues le cuento a quien más confianza le tengo, y si en el grupo hay alguien que le tengo mucha confianza, y tiene hijos de mi edad, y está pasando por la misma transición que estoy pasando yo al educar a mis hijos, tengo una red de apoyo que va hacia un mismo fin. No voy a ir a preguntarle a una persona que ni valores cristianos tiene, que ni formación académica tiene, que cómo le está diciendo a sus hijos el tema de la sexualidad, y cómo afrontar esto, ¿sí? O la bien a confiar, ¿verdad? Es que a mí nadie me dijo, yo así aprendí, yo en la vida, ¿verdad? ¿Qué esperanza de que mi papá se sentara conmigo y me platicara? No, a ver, cambia el chip, cambia el modelo, son otros tiempos, tú acércate con tus hijos, tú platicas con ellos, miren, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero los alumnos nos cuentan bien ahora, sin milagros de sus papás. Vida ahora sin milagros, ¿verdad? Y no es confesionario, pero así nos cuentan muchas cosas, los hijos ven todo. Miren, me he llegado hijos después de que, en los lunes, tristes y llorando, ¿por qué llorando? Pues es que mi papá ahora se sentió con mi mamá, y le dijo esto, 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 ay, imagínense, lo que ustedes no saben de sus hijos, tengan cuidado, tengan cuidado, y sobre todo acércense a ellos. Un hijo que tiene un papá y una mamá cercanos, no va a buscar papás y mamás lejanos, ni amigos lejanos, cercanos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en eso. Y aquí no quiero decir que los papás son los mejores amigos de tu mamá, cada quien su rol. Actúa como papá, actúa como mamá, el papá de la fortaleza, da muchísimas cosas que la mamá no puede dar, y la mamá da muchas cosas que el papá no puede dar, es un trabajo en conjunto, tampoco es un trabajo de la mujer, andale, está triste, me consuela, y la mamá de la fortaleza, yo también puedo ir, yo también puedo consolar, yo también puedo abrazar, es que a mí no me abrazaron, pues que bueno, rompe con el paradigma, y ve y abraza a tu hijo, ve y dile que lo quieres, que lo amas, que estás orgulloso de él, que reprobó el examen, pues no le hagas a ese hijo, échale ganas y levántate al siguiente, si entendemos a dónde queremos ir, hay que convertirnos en guías formadores de nuestros hijos. Educar en un recto concepto del cuerpo humano sexuado, el hombre es obra de Dios, y es Dios quien ha creado al hombre sexuado, el sexo es bueno y es obra de Dios, no hay que ser puritanos, el sexo es bueno y es obra de Dios, pero para todo el tiempo, como lo decíamos en diálogos exibas anteriores, nos comunicamos como hombres o como mujeres en nuestro cuerpo, y por medio de él, ¿cómo es esto? Pues por la sexualidad, yo digo que soy boxán, y que soy hombre porque me comporto como hombre, porque me siento hombre, porque soy hombre, ella dice que es Priscila, y es mujer, porque se siente mujer, se comporta como mujer, hace cosas de mujer, que los hombres no hacemos, mi cuerpo ya está hablando y dando información, desde antes de que tú me conozcas, y tú hables de mí, ¿no les ha pasado así? Que de repente vemos a gente, y ya su pura vestimenta, ya nos dio, vale respuestas de cómo es la persona, ¿no? Hay que transmitirle eso a los hijos, porque después nos encontramos con niñas de cinco años, bailando peor que una de veintitantos, en no sé dónde, ¿sí les ha pasado eso? ¿Sí han visto esas cosas? Hay que tener pudor, ¿cómo he visto a mi hija? ¿Cómo he visto a mi hijo? ¿verdad? En este tema que habla mi esposo, de me comporto como mujer, hago cosas de mujer, no quiere decir que las mujeres no puedan usar cosas de hombres, o hombres de viceversa. Aquí no hay que confundir, por ejemplo, en una de las bibliografías también que teníamos, decía que había un niño, que en su formación, tendía más tendencias a ser más femenino, porque los papás se separaron, y el papá estaba muy ausente, y el niño le gustaba depilarse como la mamá, le gustó, cuando empezó en la adolescencia, empezaba con la pincita de las cejas, a sacarse el bigote, porque el niño nunca tuvo el ejemplo de ver al papá rasurarse, de cosas que hacen los hombres, las mujeres normalmente, a menos que tengas un tema hormonal, tienen que usar rastrillo, pero las mujeres normalmente nos paramos en el espelmo, nos estamos rasurando, ¿eso de dónde lo va a imitar el niño? del papá, a ese tipo de actividades nos referimos, a actividades propias del hombre, propias de la mujer, entonces, los niños normalmente en la infancia, es cuando empiezan a imitar, aquellas actitudes, tanto de la mamá como del papá, y es muy, tenemos que tener mucho cuidado lo que les estamos transmitiendo, como padres. Y miren, esto es muy bonito, aprovechen estas oportunidades, ustedes no me dejarán mentir, sobre todo quienes somos hombres, yo tengo recuerdos muy bonitos, de cuando mi papá me dejaba ver, cómo arreglaba las cosas, yo tengo recuerdos muy bonitos, de cuando mi papá me enseñó a razonar, me dijo, mira hijo, tienes que hacerte así, si quieres que te doy más, pues dale arriba y abajo, son recuerdos que a uno nunca se le olvida, y que a veces como papás, dejamos pasar, agarren a sus hijos, que voy a la hora del carro, te ayúdame, empecé a darle las llantas, y las voy a dejar los vidrios, por de como estaban, pero no le hace, conviven con sus hijos, son recuerdos que no se les van a olvidar, y se los digo de verdad, ¿cuántos recuerdos tienen ustedes con sus padres? ¿cuántos besos tienen ustedes con su mamá, con su papá? ¿cuántos abrazos? hay veces que ya hijos, nos da vergüenza dar los besos a nuestras mamás, puede pasar, puede pasar, hay que tener mucho cuidado con eso, eso también es parte de la sexualidad, los roles que manejamos nosotros como papás, si el cuerpo es el sacramento natural de la persona, que la significa, y la hace presente actualmente, entonces resulta que el cuerpo es también, el único medio para el encuentro con el otro, con tú, ¿qué quiere decir esto? que mi cuerpo, este envase que Dios me ha dado, es el que Dios y yo, utilizamos el medio para llegar con el otro, el cuerpo no es la cárcel del alma, jamás, es eso, el cuerpo es el medio por el cual, yo voy a lograr mi santificación, el cuerpo es el medio por el cual, me va a ayudar a lograr aquello que quiero, ¿cuántas veces me costó trabajo hacer una cosa, pero la hice y la hice y la hice, hasta que la logré? que bueno, Dios me ha dado dos manos, dos pies, boca, ojos, nariz, yo he visto en mi hospital, tantos niños, porque soy en pediatría, pero que tienen ciertas limitaciones, pero que son bien aguerridos, y que sean, no tienen piecitos, andan en silla de ruedas, andan de allá para acá, y parece que traen un carro, ¿por qué? porque se han quitado de la cabeza, la limitación del cuerpo, y van más allá, ¿y qué les enseñó eso a un niño? una buena madre, un buen padre, no se esperaron a que fuera con el psicólogo, a que le dijera, es que tú puedes, no, desde el papá, mira, si esto te salió mal, por mi modo, levántate y hazlo otra vez, hasta que te salga, ¿lo quieres hacer? sí, ah, pues dele, se tiene que caer, no les emiten las caídas a los hijos, el hijo tiene que aprender, tiene que darle, porque a veces, tristemente, así aprendemos, ¿verdad? y por más que los papás quisiéramos poner las manos para que a los hijos no les duela, a veces les tiene que doler, San Juan Pablo II, en la audiencia del 9 de enero de 1980, nos decía esto, el cuerpo contribuye a revelar a Dios y a su amor creador, en cuanto manifiesta su creaturalidad del hombre, su dependencia de un don fundamental, que es don de amor, esto es, el cuerpo es testigo de la creación como un don fundamental, testigo pues el amor como fuente de la que nació de este mismo hombre, ándale, yo tampoco le entendía la primera, pero ¿qué quiere decir esto? el cuerpo es testigo del amor, todos nosotros somos testigos del amor, ¿de cuál amor? ¿de quién y quién? de nuestros padres, ¿de quién? de nuestros padres, no escucha acá, ¿de quién? de nuestros padres, todos somos testigos del amor de nuestros padres, porque para que naciéramos, ellos se tuvieron que enamorar, para podernos tener, ¿sí o no? por lo tanto somos testigos del amor, y para que hubiera amor, necesito haber todavía un amor más grande, que es el amor de Dios, que es el creador, pero ¿qué crees? que los padres participan de la creación de Dios, el hombre participa de la creación de Dios, una creación maravillosa, por lo tanto el hombre también es co-creador, no en el signo de hacer, pero sí en el signo de intervenir un poco en la creación, y más la mujer durante nueve meses, ¿verdad? esto es lo que nos quiere dar a entender San Juan Pablo II, el cuerpo es fundamental, y es el testigo fundamental, de un amor que ya hubo, pero también va a ser de un amor futuro, cuando ese niño crezca, será el mismo portador del amor, y hará otros testigo del amor, ¿se entienden estas palabras tan hermosas, que utiliza el Papa San Juan Pablo II? todos somos testigos del amor, y somos también cooperadores, quienes son padres, son cooperadores en el amor y la creación de Dios, el cuerpo en cuanto asexuado manifiesta la vocación del hombre a la reciprocidad, ¿qué reciprocidad? el dar y el recibir, esto es, al amor al mutuo don de Sif, el cuerpo en fin, llama al hombre y a la mujer, a su constitutiva vocación, a la fertilidad, el hombre y la mujer, están llamados todos, a ser fértiles, como uno de los significados fundamentales, de su ser sexuado, hasta ahí voy a quedarme, vamos a entender esto, ¿aquel que no está casado será fértil? ¿seguros? ¿sí? ¿el sacerdote será fértil? ¿cómo es el sacerdote fértil? da vida a través de su ministerio a todos los demás, exactamente, y más de aquellos que han nacido por el don del bautismo, todos los que han nacido por el don del bautismo, que el padre de ángel ha bautizado, se convierten en sus hijos espirituales, ¿sí o no padre? por lo tanto el padre en su sacerdocio, es fértil, ¿el religioso será fértil? ¿el consagrado será fértil? ¿la madre suya será fértil? ¿cómo es fértil la religiosa? ¿cómo es fértil? en su misión, en su trabajo, en su carisma, ahí son fértiles los religiosos, aquel que elige la vocación a estar solo, los solteros, perdón, se me fue también, ¿los solteros serán fértiles? ¿cómo es fértil un soltero? a ver, una persona soltera, ¿cómo será fértil? así es, siendo fermento de santidad, en el lugar en donde esté, ¿cómo es esto? pues en mi trabajo, yo puedo ser fértil, y puedo llevar a Cristo, ah, entonces voy a ir con la Biblia, hablando de los cuatrimientos, no, con mi trabajo, y con mi ejemplo, yo doy vida, y soy fértil a los demás, así son fértiles, los que son solteros, pues por último, en el matrimonio habrá fertilidad, ¿cuál es la fertilidad matrimonial? los hijos, son el testimonio del amor, ahí está la fertilidad, entonces, en las vocaciones que nos presenta la iglesia, que es la vida consagrada, el sacerdocio, el matrimonio, y la vida de soltería, en todos los tipos de vida, podemos ser fértiles, ¿sí queda claro esto? fertilidad no se reduce, al que puedas tener un hijo, de carne, la sexualidad humana es plástica, es realizable de muchas maneras, y tiene un amplio campo de libertad, esto es bien importante, ¿qué quiere decir este sustantivo plástico? ahí puse una imagen, que nos gusta mucho a los católicos, el alfarero, ¿verdad? porque así vemos una imagen del padre, que nos modela, y hay muchos cálculos que hablan de este alfarero, modela mente, pues plasticidad, o plástico, significa que somos modelables, el cerebro del niño, tiene una neuroplasticidad, hasta los 8 o 9 años, por lo tanto no puedo decir, ah, si es que así es él, ¿qué le voy a cambiar? pues, ¿qué crees? en toda tu vida, tu cerebro tiene neuroplasticidad, no nada más hasta los 8 o 9 años, el ser humano siempre puede cambiar, el ser humano tiene neuroplasticidad, por lo tanto no puede decir, ah, así nací, y así me moriré, no, eso es egoísmo, la plasticidad, esta capacidad que Dios en su perfección, nos dio a todos, y lo dice, la ciencia, nos hace poder elegir, en el campo de la libertad, hacia donde voy a encaminar mi sexualidad, yo puedo tener una plasticidad, y encaminarla, hacia lo malo, la pornografía, todo lo malo que conocemos, que no voy a ahondar, o a lo bueno, la castidad, la templanza, la pureza, el pudor, ¿de quién depende? de mí, y de los nubios, ¿de quién depende? de sus padres, de su lenguaje, de su relación, de su vestimenta, de sus costumbres, así que no les echen de culpa a los hijos, somos seres, con plasticidad, ¿si queda claro esto? Y que en este mismo término de plasticidad, no hay temporalidad, así como dijo mi esposo, puede ser durante, o sea, no, nunca es tarta para decir, voy a tener este cambio, ah, es que así nací, así me enseñaron, mis padres a mí no me dijeron, esta plasticidad, me da la oportunidad, de moldearme, ¿por qué? porque, ¿quién ha escuchado el término de, no hay ser humano perfecto, no hay matrimonio perfecto, no hay familia perfecta, pero somos, perfectibles, ¿por qué? porque podemos moldearnos, entonces, esto es muy importante, en el tema de la sexualidad, porque si yo ya vengo, con ciertos tabúes, con ciertos prejuicios, con ciertas ideas, mal formadas, que yo vi, a un tío, que yo vi a una tía, que me habló de más, que me tocó de más, ah bueno, tengo esta oportunidad, de transformar esa información, y transmitirla a mis hijos, para que ellos también, en su conocimiento, y en su aprendizaje, lo tomen de la mejor manera, fundamento bíblico, ¿qué le decía Jesús a sus discípulos, a todos los seguidores? sean perfectos, ¿cómo? como mi Padre Celestial, es perfecto, ¿de qué hablaba Jesús? quítense todos, esos modelos anteriores a mí, yo no vengo a molir las leyes, ¿vengo a qué? a darles cumplimiento,